Música Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Punto Aparte y estamos en un nuevo optimizador Solamente no olviden suscribirse que es totalmente gratis, al igual que activen la campanita, dejar su comentario y un comentario que en los próximos videos serán saludados Ahora les voy a hablar rápidamente de lo que significa Petro Optimize Que es que te va el juego más rápido, que no se traba y se abre rápidamente Vamos a ver la información primero El creador, como están viendo aquí, estas son todas las configuraciones o arreglos que ha hecho en la versión No se que versión sea, pero les voy a mostrar su instalación rápidamente El creador es NetherNinja, estas son sus redes sociales que tiene Youtube, Twitter y lo pueden seguir o buscar a NetherNinja Estos son todos los agradecimientos a ese creador Vamos a ver rápidamente, están aquí la ventanilla que dice en tercera persona, delante y atrás y en primera persona Lo puedes modificar a tu gusto Aquí en jugador también hay unos complementos básicos En gráficos lo puedes tú también modificar Distancia de partículas más o menos En vídeo avanzado yo lo tenía Puedes activar tus FPS al máximo o al mínimo El mínimo son 10 y lo voy a dejar en 10, 10 FPS Estas son todas las configuraciones de cuando modifica las APKs y para que nosotros los disfrutemos Ahora, como se instala algunos, los que están iniciando Minecraft no lo sabrán Los veteranos ya lo saben Se van a Recursos Globales y aquí se van a MisPack Y aquí van a activar, vea que drag optimice Yo ya lo tengo activado Y listo Y ya funciona muy bien ¿Cómo se van a dar cuenta de que ya lo tienen activado? Aparte de que se pone ese circulito en color verde Se van hacia atrás y van a ver que su menú ha cambiado totalmente Tienen este de Iniciar Sesión Tienen este otro de Invitaciones para Reams Y Invitaciones de tus amigos y todo eso Entonces quien está también en plano en 3D Antes estaba en 4D Que si lo juegas tú en ratón se puede ver que mueve su cara Vamos a abrir el mundo cualquiera Por ejemplo mi serie Que se va a abrir rápidamente Ya que el dispositivo es básico y el optimizador lo hace más rápido Van a ver que al momento de entrar se regenera rápidamente mi mundo No se laguea No se trabará El juego no se cerrará Solo es muy bien Optimizador Este es muy muy buen He probado varios optimizadores como el Optify No me gustó para nada Pero este Betro que optimice Si que realmente me gustó Lo voy a dejar para mi serie Otro paquete de recursos Ya activado Si veo que funciona con otras texturas Lo estaré trayendo al canal Esto vendría siendo todo No olviden suscribirse Compartirlo Dejar su like Un comentario Y nos vemos en una próxima emisión Bye What the fuck? Hold on niggas No 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 God Please No 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 Gracias por ver el video.